¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Muy bien! ¡Ah, mire! A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a la última videoconferencia de este módulo. ¡Los felicito! ¡Hemos llegado hasta acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver... Tengo una pregunta. A ver, con mucho gusto. ¿Por qué en la plataforma sale que el módulo se termina hasta el 6 de marzo? Lo que sucede es que hasta entonces es que nosotros ya le damos, digamos, de baja a esta plataforma. Porque, vaya, esta semana que estamos, el día domingo es el último día para que ustedes terminen todito. Porque ese día ya es el último día que va a ser habilitada para ustedes. El último lunes nosotros iniciamos, y acuérdense que ahorita estamos recibiendo la documentación. El lunes nosotros iniciamos a verificar los porcentajes que ustedes tienen en la plataforma y a la formación de nuevos grupos. Y de repente en el camino surge algún detalle, alguna corrección. Entonces, no podemos darle de baja a la plataforma antes, hasta estar seguros de que todo esté, pues, correcto y que se cierre correctamente para todos los participantes. Correctamente. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más me comenta algo de cómo vamos con el avance? Cuéntenos. ¿No? ¿Todos ya avanzamos todo? Ya terminamos todo. Eso, ese es mi grupo. No, teacher, disculpe, ¿dónde se ve el progreso? Porque yo no, no... Ahorita mismo le muestro, con mucho gusto. Ahorita mismo le muestro. Déjenme encontrarlo primero. Vamos a ver, acá está. Vámonos a la plataforma. Usted está acá, ¿verdad? Vale. Usted está acá en la pestaña donde dice curso. Y aquí están todas las secciones. Entonces, cuando usted quiere ver su progreso, se viene acá a progreso. Le da click. Veamos, está cargando. Aquí está, miren. Aquí usted puede ver el gráfico. Les recuerdo que mi plataforma está así, porque solamente he ido desarrollando los ejercicios que ustedes han ido solicitando, ¿verdad? Entonces, está así como incompleta. Vamos a ver. Esta es la sección 1. Esta es la sección 2. Sección 3. Esta es sección 4. Sección 5. Este es el promedio de las cinco secciones. Este es el examen de medio curso. Y este sería el examen final, ¿verdad? Y luego, al final, tenemos la última barra donde están la combinación de los tres. Este es el porcentaje de los ejercicios. Luego, lo que alimenta el examen de medio curso. Y lo que alimenta el examen final. Aquí, ahora, usted quiere verlo en detalle. Usted baja. Y aquí le va a aparecer sección 1. ¿Cuántos ejercicios eran? 50 del 100, ¿verdad? Entonces, tenemos. Tengo 25 puntos. Aquí tendría que haber sido 25 sobre 25. Acá está. Acá no tengo ningún punto sobre 25. Quiere decir que me falta este. Y me falta este. Miren. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, ahí usted va viendo sección por sección. Ahí está, miren. Y ahí le da el detalle del examen. Cuántas secciones son. Y qué porcentaje tuvo en cada una de las secciones. Ahora bien. Aquí le aparece marcada, en otro color, una división donde marca el 80%. Que es el mínimo que se requiere para que usted sea promovida. Cuando usted logre que todas las secciones, todos los exámenes y todos los promedios estén arriba de esta línea. Entonces, en esta parte de acá. ¿Sí ve dónde la estoy marcando con el cursor? Sí, sí. En esta parte de acá le va a aparecer la opción, un cuadrito que dice solicitar certificado. Entonces, una vez que usted lo solicite, ya ahí sí ya no va a poder modificar nada en la plataforma. Porque el certificado se va a ir con el porcentaje que tiene en este momento en la plataforma. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde le va a aparecer una vez usted haya cumplido con todos los requerimientos. ¿Verdad? Que son terminar todos los ejercicios arriba del 80%. Gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio? ¿Algo? ¿A que estamos en la plataforma? ¿No? ¿No? No. Ok. Qué bárbara. Sigamos entonces. Sigamos entonces. Seguimos. Sí. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuál fue el último ejercicio de anoche? Los verbos. ¿Los verbos? Cuéntenme. Pasado. ¿Pasado? Cuéntenme, Rafael. No. Presente progresivo. No. Muy bien. Present continuous, ¿verdad? Present continuous. Y estábamos entonces practicando aquí information questions. ¿Cuál es el orden que vamos a ocupar? Primero, WH word. What. Why. When. Where. Después de esto nos vamos con el verbo to be que puede ser am, is, are. Después de eso nos vamos con el sujeto. What are you? Y luego usted necesita una acción. Un verbo con ing. What are you doing? Why is the baby crying? When are the children leaving? Where are you going? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Y estuvimos haciendo también unos ejercicios. Quiero ver. No, no los tengo a la mano. Estuvimos con unas imágenes trabajando. ¿Vale? Y estuvimos practicando esta formulita. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a combinar estas preguntas que son las que le acabo de mostrar. Y en la respuesta usted va a combinar estas oraciones afirmativas con estas oraciones negativas. Le explico. Yo le pregunto. What is happening here? ¿Qué está pasando aquí? Y le voy a mostrar un pedacito de una fotografía. Solo este pedacito. La fotografía aquí está incompleta. Pero en base a lo que usted puede ver aquí, yo le pregunto. Is he taking a photo or clapping his hands? Veamos acá. ¿Qué cree que está haciendo? Taking a photo or clapping his... Va. Entonces, taking a photo, dijo alguien por ahí. Dígame la oración completa. He... 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 He's taking a photo. Very good. Muy bien. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Maybe. Ok. Vamos entonces. Entonces dicen. He is taking a photo. Veamos la... Ahora les muestro la fotografía completa. Yay. Very good. He is taking a photo. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta. Is he taking a photo or clapping his hands? Ahora usted contéseme. He is taking a photo. He is taking a photo. ¿Y ahora? He is... He isn't... Clapping his hands. He isn't clapping his hands. Van a combinar las dos. He isn't clapping his hands. Muy bien. Van a combinar las dos. La que sí es la respuesta correcta me la hace en oración afirmativa y la que no era la respuesta correcta me la hace en oración negativa. Negativa. De manera que vamos a practicar ahora el present conmigo. Vamos a ver. Les repito. Is he taking a photo or clapping his hands? He is taking a photo. He isn't clapping his hands. He isn't clapping his hands. Clapping his hands. Muy bien. A ver. Les voy a agradecer si los demás se incorporan y se unen, ¿verdad? Y me contestan también. Para que se oiga así más bonito. Todo el grupo contesta. Vamos a ver. ¿Is he taking a photo or clapping his hands? He is taking a photo. Yes. He isn't clapping his hands. Yes. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Vea la foto. Este es un pedacito de foto. Y ahora yo le pregunto. Is she wearing glasses or a hat? A ver. She is wearing glasses. Okay. She is wearing glasses. Yay. Very good. Okay. She is wearing glasses. Vamos a ver. Is she wearing glasses or a hat? Ahora respóndame. She is wearing glasses. She is wearing a hat. Very good. Vamos a ver. Hagámoslo en orden. She is wearing glasses. Let's repeat. She is wearing glasses. She isn't wearing a hat. She isn't wearing a hat. Okay. She is wearing glasses. She is wearing glasses. She isn't wearing a hat. She isn't wearing a hat. Okay. Ahora yo les pregunto. Is she wearing glasses or a hat? She is wearing glasses. She isn't wearing a hat. Very good. Very good. Okay. Let's continue. Vamos. Vea el pedacito de foto a usted. Ahora yo le pregunto. Are they flying a kite, volando una piscucha, or drinking water? Or drinking water. Okay. Drinking water. A ver, pero la pregunta dice, are they? ¿Quieres decir un sencillo ahí? A ver, díganme. Ajá. Are they working water? They are. ¿Cómo empieza el pedacito? They are. They are, perdón. Okay. They are. A working. Drinking water. They are drinking water. Muy bien. Vamos a ver. Yay. Very good. They are drinking water. Ahora la vamos a decir completa. Are they flying a kite or drinking water? They are drinking water. Very good. Let's repeat. They are drinking water. They are. They are drinking water. They aren't flying a kite. They aren't flying a kite. Otra vez. They are drinking water. They are drinking water. They aren't flying a kite. They aren't flying a kite. Okay. Very good. Muy bien. Les pregunto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Mire, ¿qué le pasa al bebé? Véalo, pues. Ahora yo le pregunto. ¿Está jugando con un cat o tomando un baño? Dígame la completa. ¿Está jugando con un cat o tomando un baño? ¿Está jugando con un cat o tomando un baño? ¿Está jugando con un cat o tomando un baño? Muy bien. Vamos a repetir. ¿Está jugando con un baño? ¿Está jugando con un baño? ¿Está jugando con un baño? ¿Está jugando con un cat o tomando un baño? ¿Está jugando con 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 un baño? Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Next. Mira lo que está pasando ahí. Ahora yo le pregunto. ¿Está jugando con un baño o tomando un baño? ¿Cuál de las dos? It's... 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 Throwing or touching? Cremeting. He's catching a ball. Ok. Algunos dicen, it's... Th hauling a ball. Y otros dicen, it's... Catching a ball. Veamos quién tiene razón. Muy bien. Vamos a ver. Oh, he's throwing a ball. Oh, that's good. Vamos a ver, vamos a pronunciar. Is he throwing a ball or catching a ball? He's throwing a ball. He's throwing a ball. ¿Y ahora la negativa? He's catching a ball. He isn't catching a ball. He isn't catching a ball. Vamos a repetir. He isn't throwing a ball. He isn't catching a ball. OK. Again. He's throwing a ball. He's throwing a ball. OK. He isn't catching a ball. He isn't catching a ball. Muy bien. Ahora yo les pregunto. Is he throwing a ball or catching a ball? He isn't throwing a ball. Vamos a ver, miren lo que le pasa a este señor. Ahora yo les pregunto, ¿está tratando de cerrar la puerta o abrir una caja? El abrir una caja. Ok, díganlo. Y la acción, ¿está tratando de cerrar la puerta o abrir una caja? ¿Eso es? No. A ver, alguien me dice, ¿está tratando de cerrar la puerta? Ok, he's trying to close a door. ¿Esa es la respuesta? Yes. Ok, vámonos entonces. Veamos quién tiene la razón acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. Oh, he's trying to open a caja. You see? Very good. Ok, vamos a hacerlo. Is he trying to close a door or open a jar? He's trying to open a jar. He isn't trying to close a door. Very good. Vamos a repetir. He is trying to open a jar. He is trying to open a jar. He isn't trying to close a door. He isn't trying to close a door. Ok, very good. Muy bien, de nuevo. He's trying to open a jar. He isn't trying to close a door. He isn't trying to close a door. Ok, very good. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Miren, ¿qué están haciendo esos perritos? Vamos a ver. Yo le hago la pregunta en este momento. Y entonces dice, are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? ¿Cuál de las dos? Drinking. A ver, dígame la completa. They are. They are. They are. No, si dice they, ya no dice the dogs. Entonces, they are. They are o dice dogs. Drinking a bottle. Va, dígala completa, pues. Empieza. They are drinking a bottle. Ok, very good. They are drinking from a bottle. No, they are biting a stick. You see? Vamos a ver. Hagámoslo entonces. Are the dogs, dígame. No, ok, ok. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? The dogs are biting a stick. Ok. The dogs are drinking from a bottle or a bottle. Very good, very good. Muy bien. Vamos a ver. Esta es la última. Fíjese bien acá. Ahora yo le pregunto. Is she washing the dishes or painting something? ¿Cuál de las dos será? She's painting something. Ok. She's painting something. Veamos. Ah, muy bien. Very good. Very good. Muy bien. Ahora yo le pregunto. Is she washing the dishes or painting something? She's painting? She's painting something. She's washing delicious. Ok. She's painting something. Let's repeat. She's painting something. She is painting something. She isn't washing the dishes. She's painting something. She isn't washing delicious. She's painting something. She isn't washing delicious. Let's repeat. Very good. Very good. Muy bien, muy bien. Bueno, con esto estamos cerrando el present continuous. Ahora vamos a continuar con el día de ayer les mencionaba que vamos a hacer ahora unas lecturas. Y vamos a iniciar con esta, miren. En esta lectura estamos combinando el uso del presente sin con el verbo sin y y estamos combinando el presente continuo. Entonces vamos a ver. Primero lo haremos para estar seguros que estamos bien con el vocabulario. Ok. Y luego practicamos pronunciación. Vamos a ver. I'm sitting on the beach. Let's repeat. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. ¿Estamos bien acá? ¿Con vocabulario? Yes? Bye. I'm sitting on the beach. 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 ¿Estamos bien hasta ahí con el vocabulario? ¿Estoy nadando en qué dice I? Nadando en el mar En el mar En el océano ¿Qué más? ¿Y tomando el sol, no? No Porque no alcanzo a ver la parte donde dice I, Thor Tom está en el parque Ah, que no alcanzaba a ver ahí porque tengo en la pantalla cubierta ahí Ok, vamos entonces ¿Estamos bien con vocabulario? Sí ¿Qué, Pablo? I am Sí, sí, ¿qué significa? I am sitting Estoy sentada en la playa Ok I am sitting on the beach ¿Sí? I am sitting on the beach Ok, vamos a ver Vamos a hacer el segundo párrafo solamente con vocabulario Luego vamos a la pronunciación Y decimos Y decimos We are having We are having a fantastic holiday We are having a fantastic holiday Ok Are we ok? Yes Yes Ok Acajudla is a beautiful city Acajudla is a beautiful city Ok ¿Estamos bien ahí? Yes Yes People here are very friendly People here are very friendly Ok ¿Estamos bien ahí? Yes Yes Ok We are happy now We are happy now We are happy now We are doing activities We are doing activities That we enjoy a lot That we enjoy a lot ¿Estamos bien hasta ahí de vocabulario? Yes Yes Ok Sleeping 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 And playing games Playing games Ok ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes Yes Ok Very good Vamos entonces Ahora sí vamos a Practicar Pronunciación Y vamos a recordar Sí, muchas gracias El uso de los audífonos Por favor Vamos a ver entonces I'm sitting on the beach Eating an ice cream Let's repeat I'm sitting on the beach Eating an ice cream Alice and Paul Are swimming in the sea Alice and Paul Let's repeat And Tom is in the park And Tom is in the park Ok Otra vez I'm sitting on the beach Eating an ice cream I'm sitting on the beach Eating an ice cream Ok Otra vez I'm sitting on the beach I'm sitting on the beach Eating an ice cream Eating an ice cream Ok, ahora juntos I'm sitting on the beach Eating an ice cream Alice y Paul Are swimming in the sea And Tom is in the park Vamos a hacer la última línea juntos Alice and Paul are swimming in the sea And Tom is in the park Alice and Paul Are swimming in the sea Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer el párrafo número uno completo. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Now you. I am sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Very good. Ok, vamos con el segundo párrafo. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. Okay. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are happy now. Happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. Enjoy a lot. Enjoy a lot. Okay. Sleeping. Sleeping. Eating. Eating. And playing games. And playing games. Okay. Vamos a ver. Otra vez. Vamos a ver. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. Acahutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. 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 We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. We are having a lot of time. Sleeping. 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 And playing games. And playing games. And playing games. And playing games. Muy bien. Ahora vamos a ir haciéndola con más oraciones. Hoy solamente voy a hacer una pausa en todo el párrafo. Vamos a ver. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. Acahutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping. We are doing. And playing games. We are doing. Happy now. We are doing. And doing activities. And we enjoy a lot. Sleeping. And playing games. And playing games. Muy bien. Ahora, ¿ya le tomaron captura o fotito a esta imagen? No. Yes, yes. Qué bárbaros. Me sorprenden estos compañeros. Están súper rápido. Ahora. ¿Está listo? Ready. Ready and ready. Everybody. Yes. Let's go. Ok. Let's go. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a practicar. Vamos a leerlo entre todos los compañeros. ¿Ok? Voy a dejarlos en grupos de dos o tres personas para que puedan, tengan oportunidad pues de practicar más. ¿Verdad? Así es que vamos a ver. Acá estamos. Muy bien. Muy bien. Please. Perdón. Voy a ponerle más. Porque no logré tomarle. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Con mucho gusto. Vamos a ver. Esta, ¿verdad? Esa. ¿Me avisa? Listo. Ok. Con mucho gusto. Vámonos entonces. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Ok. Click on join. Click on join. Oh, very good. Please. Milagro. Rosalba. Angélica. Abigail. Very good. Rosalba. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Very good. Muy bien. Ahorita sí. Ok. Hola. Hola. Abigail. Hola. Yo sí los escucho. También los escucho. También a ustedes. Ahí. Empezamos. ¿Lo hacemos todos juntos o uno por uno? Uno por uno porque así nos corregimos. Porque si lo repetimos todos estamos escuchando el de uno, el del otro. Y no nos vamos a poder ayudar unos con otros. ¿Quién empieza? Usted. Usted puede. Yo no. Bueno. I am sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy. Friendly. 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 We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. Very good. 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 I am sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are swimming. 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 Swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla. Sleeping, eating and playing games. Y la compañera no voy a pisar. ¿Cómo? No. Estoy pensando. Hola. Ahora uno por uno diga todo. Dios mío. Va, empiece. Angélica, empiece. I am sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing. Activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. And I'm sitting on the beach eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Tom and Tom is the park. Is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. I am sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. We are having a holiday. We are having a holiday on the beach. Holiday stay. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. People are very friendly. Very friendly. 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 We are happy now. We are happy now. We are happy now. ¿Y qué? Dígame. ¿Será que no me puede poner la imagen para poder leerla? Con mucho gusto, sí. Gracias. Acá estamos. Empezamos. Empezamos. Hoy sí que la va a tener ahí. I am sitting. I am sitting on the beach. Eating ice cream. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice on the pole. Alice and Paul. Alice and Paul are swimming. are swimming. In the sea. In the sea. In the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. Why? Estamos teniendo un maravilloso, un maravilloso maravilloso, un maravilloso maravilloso. Acajutla es una ciudad hermosa 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 hermosa. La gente aquí son muy amiguita. Muy amiguita. Estamos contentos ahora. Estamos contentos ahora, estamos contentos ahora, That we enjoy a lot. Sleeping. Sleeping. Eating. Sleeping. Eating. In playing games. In playing games. Very good. Yes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me lo llevo entonces a la hora. De acuerdo. Buenas. Vámonos. Muy bien, muy bien. Mire, ya estamos viniendo de nuevo. Los felicito. Han estado practicando muy bien como siempre. Ustedes siempre hacen bellas prácticas. Los felicito. Muy bien. Gracias. Vamos a ver entonces. Aquí estamos con su aplauso para hoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vámonos entonces. Vamos a hacer una última práctica. Antes de pasar a lo que estamos esperando. Que es el que exploremos juntos el examen, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente. Mire. Esta la vamos a hacer rapidito. Es un solo párrafo y vamos a ir oración por oración. There are boxes on the floor. Let's repeat. There are boxes on the floor. ¿Qué son boxes? Cajas. Muy bien. On the floor. ¿Qué es on the floor? En el piso. En el piso. Muy bien. Carmen is opening a box. Carmen is opening a box. Abre la caja. ¿Qué está haciendo Carmen? Está abriendo la caja. Una caja. Muy bien. There are books in the box. There are books in the box. Muy bien. Carmen is taking out the books. Carmen is taking out the books. ¿Qué está haciendo Carmen? Está sacando fuera de los libros. Está sacando los libros. And she's putting the books on the table. And she's putting the books on the table. ¿Qué está haciendo? Está poniendo los libros en la mesa. Muy bien. Los está sacando de las casas. Y los está colocando. Los está poniendo. En la mesa. En la mesa. Muy bien. She's opening another box. She's opening another box. Ahora está abriendo. Otra. Otra. Otra caja. There are plates in the box. There are plates in the box. ¿Qué son plates? Plato. Plato, sí. El objeto, ¿vea? Platos. Si usted dice dish, ya es el plato con la comida. Pero estamos hablando solo de los objetos. Ok. Carmen. Carmen. Carmen is taking out the plates. Carmen. Carmen is taking out the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is cleaning the plates. ¿Qué está haciendo? Está limpiando. Está limpiando. Está limpiando. Muy bien. Limpiando. Carmen is organizing the plates. Carmen is organizing the plates. Carmen is organizing the plates. Organizing the plates. Organizing the plates. Organizing the plates. And she's putting the plates, and she's putting the plates, and she's putting the plates, in the kitchen cabinet, in the kitchen cabinet, in the kitchen cabinet, ok, que es el gabinete de la cocina. Muy bien, muy bien, el mueble que tenemos en la cocina. Ahora que tenemos ya el vocabulario, vamos a pronunciar. There are boxes on the floor, Carmen is opening a box, Carmen is opening a box, there are books in the box, there are books in the box, Carmen is taking out the books, Carmen is taking out the books, and she's putting the books on the table. And she's putting the books on the table. Ok, she's opening another box. She's opening another box. There are plates in the box. There are plates in the box. Carmen is taking out the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing the plates. Carmen is organizing the plates. And she's putting the plates. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos, todos al mismo tiempo. Les pido, por favor, que tratemos de ir en sintonía. Yo entiendo que algunos leemos más rápido, algunos leemos más despacio, pero procuremos ir en sintonía como grupo. Vamos a ver. One, two, three. There are books on the floor. Carmen is opening the books. There are books in the books. Carmen is taking out the books. And she's putting the books on the table. She's opening an other books. There are books that are placed in the books. Carmen is taking out the plates. Carmen is taking out the plates. Carmen is organizing the plates. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. Very good. Muy bien, muy bien. Bye. Ahora nos vamos a ir, miren, rapidito por acá. Porque vamos a explorar nuestro... ¡Llegamos! ¡Yay! ¡Final examen! ¡Llegamos! Los felicito. Miren, han trabajado duro todo el módulo. Y hemos llegado a lo que hemos estado esperando en nuestro examen final. Vamos a ver. Usted se va, entonces, a la sección 5 de la plataforma. Y adentro de la sección 5, usted encuentra la serie de ejercicios y encuentra final examen. Cuando usted le da clic a final examen, usted va a encontrar las seis secciones del examen, las cuales le recomiendo que las haga en orden. Primero haga listening, luego siga acá, luego la parte C, la parte D y así sucesivamente. Vamos, entonces, a la primera. Listening. Tenemos acá, miren, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Quiere decir que usted va a escuchar la conversación y la respuesta la va a seleccionar de acuerdo a lo que usted escuchó el audio. No es lo que dice el audio que dice el audio que está acá. Ahora bien, le recuerda, si este ícono no le funciona para reproducir, se le debe aparecer acá una esquinita, un ícono aquí en la esquinita. Usted le da clic acá, la manda a otra ventana. Luego usted le da play y regresa acá para responder. Ahora fíjese bien, usted tiene la pregunta, where is Justin from? No me vaya a decir la respuesta, por favor. Tenemos tres opciones. She's from Canada. She's from France. She's from Italy. Usted va a responder de acuerdo a lo que escuchó acá, ¿verdad? Entonces, lo importante es que si usted, por ejemplo, selecciona aquí la primera, She's from Canada, este puntito se le tiene que poner en color gris para que usted sepa que la plataforma ha registrado su selección. Luego sigue bajando, responde todas, selecciona cuál de la respuesta en cada una de las dificultades y le da enviar. Esto es muy importante. Si usted no le da a enviar, entonces la plataforma no registra su avance, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta la sección 1? Yes. Ok. Seguimos entonces y vamos, dígame. ¿Sí estamos bien? Ok. Vamos entonces. Sección B y nos vamos con the answers and write the questions. Este ejercicio lo hicimos ayer. Es decir, una mecánica similar. Yo le daba las respuestas y ustedes elaboraban las preguntas. Entonces, aquí, ustedes tienen, mire, la respuesta. La respuesta en el ejemplo es, my name is Tim. En base a esta respuesta, usted elabora la pregunta. What's your name? ¿Verdad? Lo mismo va a pasar acá. Usted tiene la respuesta y usted va a elaborar la pregunta de acuerdo a esta respuesta. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. Seguimos. Yes, miss. Parque C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Veamos entonces. Tenemos los adjetivos que ya los vimos. Y decimos acá. Larry isn't serious. Y is, no me dé la respuesta. Usted cree que es heavy, funny, or pretty. El que usted considere, usted lo ubica acá. ¿Cómo? Marcando acá, mire. No es que se le va a aparecer acá. Simplemente le va a marcar usted la selección acá. Y esto se le va a volver color gris cuando usted ya lo haya marcado. ¿Verdad? Bueno. Entonces vamos a ver. Ya que hayamos marcado, nos aseguramos de dar enviar. Recuerden. Ahora bien acá. Fíjese. La parte de. Choose the correct answer to the question. Y vamos con. Usted despliega aquí las opciones. Usted le da clic aquí y se le van a desplegar las opciones. Usted selecciona la que usted considere que es la respuesta. Y en lo que usted tiene que fijar es que la que usted seleccione, se le tiene que, se le tiene que marcar la franja de ese color celeste que usted ve ahí. Cuando usted vea que ya está en ese color su selección, quiere decir que la plataforma sí ha reconocido lo que usted ha marcado. Luego, marca las demás y no se olvide de darle enviar. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Seguimos. Dígame. No, no, está bien, está bien. Ok, ok. Vamos con la parte E. Use the correct present continuous form of the verb. Estamos con el presente continuo acá. Y aquí usted va a tener de igual manera para marcar una selección. Aquí. Va a seleccionar. Usted le da clic aquí y le va a aparecer ahí la opción, ¿verdad? Entonces, de igual manera que en el ejercicio anterior, la selección que usted decida tiene que quedar con el color este celeste que tenemos acá. Y cuando las haya marcado todas, usted le da a enviar. Eso es muy importante. Para que la plataforma registre su puntaje. Ahí mismo, cada vez que usted le da a enviar, la plataforma le va a dar la retroalimentación. Y usted va a darse cuenta si hubo algún error o no. Ahí mismo usted lo puede corregir. Ah, siempre usted va a poder. Sí, 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 sí. Igual que los ejercicios, usted lo puede repetir las veces que considere necesario. Recuerde que mientras más practica, mejor aprendemos, ¿verdad? Right. Y luego, dígame. Ya no, ¿verdad? ¿Perdone? Si ya se solicitó el certificado, ya no se puede. Ya no. Una vez usted solicite su certificado, ya ahí ya no puede modificar las respuestas. Vamos a ver. Ok, vamos. Esta es la última. Aquí en esta parte usted tiene que tener cuidado, porque cuando estuvimos practicando la hora, bueno, veíamos y también practicábamos que más de una opción es correcta para decir la hora. Ahora, acá lo que les están pidiendo es dos, dos correctas. Usted no va a seleccionar una, usted selecciona dos, ¿verdad? En cada relojito hay dos opciones que son correctas y son las que usted va a seleccionar. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Right. Muy bien. Ahora, fíjese bien, cuando usted termina acá y le da enviar, entonces ya con eso usted prácticamente ha terminado los ejercicios de la plataforma y usted se viene inmediatamente, aquí está en curso, se viene a progreso. Acá en progreso, permítame que está cargando, muy bien. Entonces, acá en progreso, usted va a ver todo el resumen, ¿verdad? Yo ya les he explicado que mi plataforma está así, porque solamente voy desarrollando los ejercicios que ustedes me piden. Entonces, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5, este es el promedio de las cinco secciones, este es el examen de medio curso, este es el examen final, que es el que acabamos de explorar juntos, y el último es el que tenemos la combinación de los tres. El promedio de, aquí está, mire, promedio de todas las secciones, acá tenemos el examen de medio curso y acá tenemos el examen final. Una vez todas las barritas pasen el 80%, que está aquí marcado, en esta esquina que le estoy mostrando con el cursor, en esta esquina le va a aparecer un cuadrito que dice solicitar certificado. Una vez usted lo solicite, ya no puede modificar la plataforma, ¿verdad? Y a su certificado le llegará. Pero si usted, mientras, mire, yo no he cubierto el 80%, así es que a mí no me aparece la opción. Quiere decir que no le va a aparecer a todos, solo le va a aparecer a los que sí han cubierto todos los requisitos de la plataforma, que son todos los ejercicios arriba del 80%. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer en este momento una pausa, ¿verdad? Porque tengo que dejarlos trabajar en la plataforma y terminar. Tenemos hasta el día domingo para terminar la plataforma. Ya no hay más tiempo. Entonces, ahora sí hay que ponernos al día y hay que, hay que, de verdad, terminar las cinco secciones y los dos exámenes finales arriba del 80%. Y yo sé que ustedes lo van a lograr. Les recomiendo que no esperen hasta el día domingo, porque de repente todos queremos hacerlo el domingo y se satura la plataforma. Mejor asegúrese que mañana o el sábado ya esto esté terminado y usted está tranquilo, esperando la notificación del inicio del nuevo módulo. Recuerdo que estamos, pues, ya terminando de recoger los, de recepcionar los documentos. Así es que asegúrese de que usted haya enviado los suyos correctos y completos. Ya les conté que la otra semana vamos a estar en el trabajo de verificar los resultados de ustedes y la formación de nuevos grupos. Les llegará a su correo la notificación del nuevo inicio. Así es que, a nombre de Inglés Corporativo, les agradezco toda su asistencia puntual, todo su compromiso y toda su participación activa a lo largo del módulo. Y los invito a que hagamos el último empujoncito para cerrar este módulo, como ustedes lo soñaron desde el principio, ¿verdad? Entonces, muy bien. Estaremos atentos en el WhatsApp por algún detalle. Usted escríbanos, que a veces yo me tardo un ratito, me disculpan, pero siempre les contesto. Así es que me hacen el favor y estamos en contacto y terminemos la plataforma. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Gracias. Have a good night. Have a good night. Work on the platform. Bye, bye. Have a good dream.